El día de hoy ha sido todo un éxito, para nosotros contar con la presencia de ustedes y ya para finalizar, hoy contamos en esta última mesa, llamada la conciliación individual, con distinguidísimos expositores. La moderadora de la mesa es la licenciada Cindy Zabat Hoffman, abogada y notaria pública, graduada de la Universidad de Costa Rica, con licenciatura en Derecho, becaria de la Fundación Carolina, donde realizó estudios de posgrado en máster en Derechos de Negocios. Es consultora e investigadora para diferentes organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, el BID, así es Guatemala, en temas de Derechos Humanos, Derecho Internacional, Responsabilidad Social Corporativa, Seguridad Ciudadana y Derecho Laboral. En este último aspecto, ha organizado y participado conversatorios, mesas redondas y capacitaciones en temas de derechos fundamentales. De la mano con el Colegio de Abogados, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social de Canadá y organizaciones sindicales y empresas nacionales. Actualmente es miembro de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y también miembro de la Asociación Costalvicense del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Abogada de la firma BDS Asesores desde el 2012, donde labora como miembro del equipo de consultores especialistas en Derecho Laboral Privado, asumiendo la gerencia de Relaciones Laborales de la empresa SAICS, colaborando a su vez con el periódico La Nación en temas de Derecho Laboral. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por mantenerse hasta el final, porque tenemos dos expositores estrella para nuestra última mesa. Como bien decía Nancy, es sobre la conciliación laboral individual. Tengo el honor de presentar a doña Rosa María Abdel Nour, más conocida como doña Rosita, quien es licenciada en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica, especialista y máster en docencia en la UNITEC México, especialista en negociación estratégica de la Escuela de Negociación Universidad Pablo de Olavide, España, doctora cum laude en Derecho Público por la Universidad de Navarra en España, por concluir maestría en línea de doble tributación en España, en resolución de conflictos y mediación, evaluador y consultora de SINAES, verificadora externa para acreditación de despachos judiciales, árbitro y mediadora de los centros CAM, del Colegio de Abogados, SICA y AMCHAM, CCA, Cámara de Comercio, a su vez es formadora de mediadores y conciliadores, magistrada suplente de la Sala Constitucional, docente universitaria de la UNED y la UCR y autora de libros y artículos de la revista en Derecho para el RAC y docencia. Muchas gracias doña Rosita por estar aquí, un honor presentarla y le doy la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero quería agradecer a la Comisión de Derecho Laboral el haberme invitado y además unirme al reconocimiento que se ha hecho durante el día y que es el motivo o la dedicación de este Congreso al magistrado amigo don Luis Fernando Salazar, muy merecido, que definitivamente dignifica usted el trabajo que hace la Sala Constitucional. Y yo les voy a hablar de la conciliación y les voy a hablar de algún tema que ustedes pueden creer que no tiene nada que ver con el trabajo de los abogados y mediadores o conciliadores, pero que soy una convencida desde el año 2000 que se instaló la primera casa de justicia en el país, precisamente promovidas por don Hernando París que está aquí con nosotros, de que son temas que son fundamentales en la formación del abogado y del mediador y del conciliador, que no están en la ley, pero a las que me voy a referir. La reforma procesal laboral definitivamente privilegia la conciliación que, como decía doña Julia, de forma transversal durante toda la previsión que hace la reforma procesal laboral, incluso llama a la mediación y al arbitraje la conciliación como instrumentos de paz y se habla de mediación y conciliación de acuerdo al artículo 4 de la ley RAC, o Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, los principios de la conciliación se aplican a la mediación porque la conciliación temporalmente, históricamente, se ha previsto primero en nuestra legislación, pero a los efectos de la legislación costarricense la mediación y la conciliación son lo mismo, únicamente que el término conciliación se usa más para la vía judicial y el término mediación, como cuando surgió en los Estados Unidos, para lo que es la conciliación extrajudicial, pero son lo mismo. Tan es así que el artículo 12 de la misma ley establece los requisitos que tiene que tener un acuerdo de mediación y dice de conciliación judicial o de mediación. En la vía judicial, la reforma prevé el deber del juez de promover una solución negociada al conflicto por encima, privilegiándola por encima del dictado de una sentencia a través de un proceso ordinario. En la vía extrajudicial, mediadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de un centro RAC, que son los autorizados de acuerdo al reglamento de la ley RAC por la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos, que es una dependencia del Ministerio de Justicia y Paz del Ministerio de Justicia. En este último caso, todavía no sabemos por qué el legislador dice que si es en un centro RAC, el trabajador necesariamente tiene que ser asistido por un abogado o un representante sindical. actualmente es un derecho de cualquier persona que asista a un centro RAC o para una conciliación el asistir con un abogado. La legitimación de los acuerdos que eventualmente se adopten le corresponde al mediador o al conciliador. No obstante, aquí está diciendo la ley y ahora está estableciendo como preceptivo que en este caso el trabajador tiene que estar representado por un abogado o un representante sindical. No se debe olvidar, sin embargo, que aún cuando pueda estar representado, cuando ese abogado asiste como asistente letrado, quien negocia es el trabajador. Lo bonito que tiene la conciliación o la mediación es que son las partes, las protagonistas del conflicto y son las que resuelven el conflicto. El mediador o conciliador, sea judicial o extrajudicial, es un coach de las partes, las asiste para que sean ellas las que de forma colaborativa trabajen y busquen opciones y finalmente asuman un compromiso para resolver su conflicto, si eso es lo que quieren. Quizá la función del mediador o conciliador es un poco subgénero, es porque dirige el proceso, es quien manda, digamos, entre comillas, en el proceso, es quien impulsa la danza de la negociación, pero quienes resuelven son las partes. Cuando el abogado asiste con un poder, como agente o mandatario, ahí sí sustituye a la parte. No obstante, en los centros se recomienda, como en el centro que tiene aquí el Colegio de Abogados, se recomienda al abogado que la parte asista, independientemente de que puede o tiene el derecho a no hablar y que sea representada por su abogado para no perder, como les decía, eso que tiene la mediación o la conciliación, a diferencia del proceso judicial e incluso del arbitraje, que es el tercero el que resuelve, en el caso de la mediación o la conciliación, son las partes, son las dueñas de su conflicto. Por eso Nils Christie, un criminólogo noruego, ya en el 79 revolvía el mundo del derecho cuando llamaba a los abogados litigantes y a los jueces ladrones del conflicto, en un artículo que publicó en una revista inglesa de criminología, que se llama o se titula Los conflictos como pertenencia, cuando él dice que las partes que son las protagonistas del conflicto se invisibilizan en el sistema judicial. Son sustituidas por los abogados que hablan por ellas, por los jueces que les resuelven su conflicto y las personas tienen que saber que tienen el derecho, pero también la responsabilidad de resolver sus conflictos. Y eso es una de las cosas fundamentales que uno les dice en las indicaciones de apertura de una audiencia de mediación a las partes, ustedes son las que resuelven, uno tiene que preguntarles si están voluntariamente ahí. A una audiencia de mediación no se puede obligar a nadie a negociar, pero la gente tiene que ir con voluntad de negociar. Me pasó en una audiencia aquí en el centro del Colegio de Abogados que mientras la parte iba a pagar los costos que son muy bajos de la audiencia de mediación, el abogado, un muchacho joven, con dos ampos, uno cada uno debajo del brazo, me dijo, aquí no venimos a negociar, aquí venimos a ver qué es esto. Entonces yo le dije, vea, con todo respeto, aprovechando que su cliente no está y que usted podría ser mi hijo, aquí no se viene con esa actitud. Aquí se viene con actitud de negociar. Otra cosa es que finalmente negocien, porque eso va a depender de las partes. Pero lo que tiene la mediación o la conciliación es el buscar una solución negociada del conflicto. Y ese es el perfil que tiene el abogado del siglo XXI, no el abogado que busca perpetuar el conflicto privilegiando sus intereses por los de su cliente, sino lo contrario. Por eso en Estados Unidos, Riskin dice que estos temas deben ser incluidos en los programas de estudio de las escuelas de derecho para tratar de controlar el mongo, que es la bestia interna que lleva todo abogado. Porque en las escuelas de derecho se les enseña a los estudiantes de derecho a litigar, pero a litigar peleando. Y ese no es el perfil de un abogado, o no debería ser el perfil de un abogado. Hasta hace unos años en los Estados Unidos, por ejemplo, las profesiones que más sufrían de trauma vicario, que es ese quemarse por estar atendiendo asuntos o casos difíciles o complicados de los usuarios, clientes o pacientes, eran las profesionales de las ciencias de la salud, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas familiares. Entonces, desde hace unos años para acá, son los estudiantes de derecho y los abogados los que mayor sufren. Hay muchas tasas de suicidio, depresiones, cuadros severos de estrés que sufren los abogados y los estudiantes de derecho. Hace unos tres años se hizo una encuesta en los Estados Unidos a abogados litigantes y se determinó que el abogado sonríe muy poco, que lo hace menos el abogado joven, que utilizan muchísima palabrería en sus exposiciones orales y escritas y los jueces y los jurados los consideran menos inteligentes. Es decir, hay que cambiar ese perfil que se tiene en la formación del abogado y sobre todo en estos casos que estamos refiriéndonos ahora de la conciliación y la mediación. La reforma también la llama una forma anormal de terminación del proceso, tal vez suena un poco extraño, pero así lo llama también la doctrina, porque la forma normal o mejor digamos tradicional es a través de un proceso ordinario, con todas las etapas o las fases. La terminación anticipada del proceso se logra a través de medios como la mediación o la conciliación. La reforma faculta a las personas a transigir sus derechos en litigio salvo y esta vez sí la ley establece de forma expresa prohibiendo transigir sobre los derechos las tres y irrenunciables, indisponibles y los derechos indiscutibles en el artículo 457, a pesar de que ya la ley RAC en el artículo 2 habla de los criterios de mediabilidad, que son los asuntos patrimoniales y de naturaleza disponible. El 570 repite, dice la conciliación sólo es posible respecto a los derechos disponibles. Esto puede venir a ser positivo o puede ser negativo para algunos abogados. Ahí se cita el artículo 2 de la ley RAC. En el capítulo 4º de esta ley nueva, las actuaciones previas a la actividad jurisdiccional, las personas tienen la facultad, porque eso es voluntario, de que antes de la intervención del juez conciliar con mediadores o conciliadores privados o del Ministerio de Trabajo, o ante el juez, antes de la instauración del proceso judicial, pedirle al juez que intente una conciliación. Algo muy importante que trae la ley nueva es que debe ser un juez conciliador especializado del despacho o del centro de conciliación judicial del Poder Judicial. ¿Por qué me parece esto muy importante? Por la profesionalización del conciliador o el mediador. La ley RAC, que es algo que debe reformarse y que se está trabajando desde la ASOMEC, que es la Asociación de Mediadores y Conciliadores, recientemente formada a finales del año pasado, y es porque el artículo 5º de la ley RAC dice que la mediación o la conciliación puede ser practicada libremente por los particulares. Esto es un error del legislador. Se repite en el artículo 17 cuando habla de el cumplimiento de los deberes éticos para quienes ejercen profesionalmente o no la mediación o la conciliación. Hay que profesionalizarse. Claro que cualquier persona puede, desde sus diferentes habilidades naturales, contribuir a que dos personas traten de resolver su conflicto. Pero el artículo 9 de la ley RAC le da el valor de una sentencia judicial los acuerdos de mediación o conciliación. Los de conciliación judicial, una vez homologados por el juez, y los de mediación, los extrajudiciales que no necesitan homologación del juez, tienen valor de cosa juzgada material y son ejecutorios de forma inmediata. Por lo tanto, no puede ser cualquiera el que asista a las partes en una mediación o conciliación porque además es al mediador o al conciliador al que le corresponde redactar el acuerdo, que es un contrato entre las partes, pero conforme a la voluntad de las partes, pero verificando la viabilidad de los acuerdos y sobre todo la legitimidad de estos. Hay un quiebre en la ley RAC, el artículo 14, cuando habla del secreto profesional, en el último párrafo, dice que, refiriéndose que el mediador o conciliador se puede levantar el secreto profesional y revelar la forma en que se llevó a cabo la conciliación o el procedimiento, dice cuando se discuta la validez o eficacia del acuerdo en la vía judicial. Claro que eso contradice lo que está diciendo el artículo 9. Hay un dictamen de la Procuraduría General de la República diciendo, así está la ley, si la ley está estableciendo un derecho, como es el derecho de impugnación, no se puede negar. Ya en el 2015 la Sala Segunda anuló un acuerdo de mediación laboral de un centro privado y por alguna falta en lo que fue la delimitación y la indicación detallada de los extremos laborales que constituían, por lo tanto hay que tener sumo cuidado a la hora de plasmar por escrito los acuerdos a los que quieran llegar las partes. La profesionalización es fundamental. Aquí la ley está diciendo que debe ser un juez conciliador especializado o del centro de conciliación judicial, pero que debería estar titulado como mediador o conciliador profesional. Incluso diría yo también que los jueces penales que participan ahora como facilitadores en las reuniones restaurativas deberían ser mediadores o conciliadores profesionales. Bueno, esa facultad obviamente de conciliar rige también para los empleadores, no sólo para los trabajadores. En la vía judicial el acuerdo de conciliación debe ser homologado por el juez, como lo dice la ley vigente. El acuerdo tiene carácter de sentencia y adquiere autoridad de cosa juzgada material, admite recurso de apelación, eso es una novedad. Una vez firme es ejecutable, el recurso de apelación, sin embargo, el 583 dice que la resolución, como la del acuerdo de conciliación, tiene apelación, salvo si el pronunciamiento tiene autoridad de cosa juzgada material, que se lo está dando un artículo anterior. Veremos cómo se desenvuelve esto ya en la aplicación de la ley. Sobre la profesionalización, les decía el artículo 5º de la ley RAC integrado con el artículo 2, porque hay personas que dicen que el artículo 5º se refiere al derecho de las personas a acceder a esos medios. No, el artículo 2 dice que cualquier persona tenemos derecho a acudir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, que son más que técnicas, donde podemos incluir el MED-ARB, que es recurrir primero a una mediación y después a un arbitraje, a lo que se va a referir Hernando, y que ahora la SOMEC tiene un criterio, no todos, dispara a la opinión que tiene la Sala Primera con respecto a este tipo de cláusula escalonada en los contratos. Y es el artículo 5º el que se refiere a quienes ejercen como mediadores o conciliadores. Los centros especializados, como por ejemplo el centro del Colegio de Abogados, ahora es muy rígido a la hora de exigir los requerimientos para que una persona pueda inscribirse como mediador o conciliador. Pero la ley está dando, que está por encima obviamente de cualquier reglamento o cualquier disposición interna de un centro, está diciendo que cualquiera puede ejercer libremente la mediación y eso es un peligro. La DINARAC acaba de dictar hace unos días una resolución prohibiendo que se hagan acuerdos de mediación fuera de los centros autorizados, porque se está dando casos en oficinas o en lugares donde personas que no están profesionalizadas y en centros que no están autorizados están haciendo acuerdos de mediación en contra de las reglas básicas que rigen para este tipo de medios. Y cuando se habla de medios alternos, alternos significa en lugar de. No son contrarios, no son distintos, opuestos, perdón, al sistema judicial, puesto que el sistema judicial tiene en todas las materias la conciliación, simplemente es una forma diferente de abordar y resolver el conflicto. Y es, como les decía al inicio, voluntario. En Italia se instituyó la mediación obligatoria porque en Europa solamente un 5% de las causas civiles se concilian en un margen muchísimo menor de lo que se concilia en países de América y como una forma de promover el uso de la conciliación se estableció, por ejemplo, en Italia la mediación obligatoria. Esto es un oximorón o una contradicción porque la mediación no puede ser obligatoria. La Corte Constitucional Italiana declaró inconstitucional esta norma y lo que ahora tienen los italianos es que lo obligatorio es asistir a una audiencia informativa para que a través de un buen negociador pues tenga la capacidad de mostrar a las personas las bondades, las ventajas que tiene el abordar su conflicto a través de estos medios, pero obviamente no se puede obligar a la gente a hacerlo. Daniel Almirón, que es una jueza argentina que estuvo aquí hace unos dos años en el Colegio de Abogados, que es jueza en materia de familia en el sur de Argentina, ella dice que antes de la audiencia de conciliación ella entrevista a los abogados porque tristemente son las personas que más obstáculos ponen a que las partes lleguen a un acuerdo negociado. Hay que cambiar ese perfil, hay que enseñar al abogado también cuál es la labor que debe desempeñar para asesorar a su cliente antes, durante y después de la audiencia de mediación. El mismo artículo 2 se establece como uno de los requisitos de validez de un acuerdo de mediación que el mediador tiene que haber advertido a las partes que tienen el derecho, si no están asistidas por un abogado, a que consulten el acuerdo con un abogado antes de firmarlo. Puede ser que llamen por teléfono ahí o puede ser que se lo lleven para la casa para después decidir si lo quieren firmar o no. O sea, obviamente el derecho de asistencia existe, pero como les decía, quienes negocian son las partes dirigidas o asistidas por el mediador o conciliador. El capítulo 13, cuando habla de solución de conflictos colectivos de carácter económico y social y del procedimiento de conciliación y arbitraje y en las disposiciones comunes sobre este tipo de conflictos, sin embargo, en el 649 dice que las personas que propongan los interesados como conciliadores, sólo se pide que sean mayores de 25 años, saber leer y escribir de buena conducta, ciudadanos en ejercicio y libres de causales de excusa e inhibitoria. Pero yo insisto en que deben ser personas profesionalizadas, personas que hayan llevado una capacitación de vida y formarse de la misma manera que el abogado tiene que llevar una carrera y formarse como abogado, pues igualmente la persona que quiera ser mediador o conciliador. Sobre la profesionalización de los mediadores y conciliadores, estos son algunos, nada más de los temas que deberían incluirse en los cursos de formación, no sólo para ser mediador o conciliador, yo creo que para ser abogado. Como les decía al inicio, soy una convencida que temas como la psicología deberían ser temas que se estudien en todas las carreras o en todas las disciplinas. Cuando me tocó dirigir e instaurar la primera casa de justicia del país en el año 2000, la casa de justicia San Pedro, los primeros casos que tuvimos nos mostró la necesidad de que los abogados tenemos que saber de psicología. Si la psicología se refiere a estudiar cómo piensan, cómo sienten y cómo se comportan las personas, acaso los abogados no trabajamos con eso. Y había casos, les cuento una anécdota, era una señora costarricense con su expareja, un señor argentino, la señora solicita los servicios de la casa de justicia porque quiere una ayuda económica, no se les llama pensión alimentaria en los centros privados, para la manutención de los seis hijos que habían tenido en común. Yo estaba en comediación porque en las casas de justicia se inició con el modelo de comediación para realimentación de los mediadores, estaba con otro mediador y de pronto el señor se pone a llorar. Usted como mediador, como conciliador, usted no le puede decir a la persona llore, desahóguese, eso es invalidación psicológica y es una de las formas más graves de abuso emocional. Pero usted tampoco le dice, no llore, los hombres no lloran. Como dicen los australianos, usted se tiene que poner en modo descubrimiento y aplicar la empatía. Le escucho, es más, Douglas Knoll, que es un mediador norteamericano, él dice, ni siquiera le pregunte, etiquétele a la persona la emoción que usted está viendo, que está sintiendo. ¿Usted está molesto? ¿Usted está triste? Cuénteme. En ese momento, el señor se pone a llorar y dice, ella tiene que volver conmigo, porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar debajo del zapato del hombre. Los mediadores teníamos dos opciones, o decirle, ¿a dónde leyó usted semejante animalada? U otra opción era decirle, tiene usted razón, señora, oiga lo que dice su marido. La imparcialidad y la neutralidad del mediador supone que usted no debe favorecer a ninguna de las partes por encima de la otra, no es la misma imparcialidad del juez, es una multiparcialidad, que no es lo mismo, y la neutralidad significa que no son sus valores ni sus principios los que están en juego ahí. Entonces, usted no opina, usted no regaña, no es fácil, pero una vez que se aprende es muy bonita la labor del mediador, inmediatamente hicimos caucus, que son sesiones separadas, el mediador se fue con el señor a calmarlo, a darle un vaso de agua o no sé qué, yo me quedé con la señora y la señora me dijo, ustedes me engañaron, porque yo no quiero volver con él. El derecho no nos enseña a saber cómo manejarnos en esas situaciones, o cuando una de las partes nos grita, o se levanta, o el abogado no sabe porque no le han enseñado. En la vía judicial, en la vía extrajudicial, en cualquier asunto, en cualquier materia, debemos saber de psicología. Y por eso en la gran reforma curricular que se usó en aquel entonces en la universidad, yo propuse, al menos nos autorizaron un curso de psicología aplicada para estudiantes de derecho, que es obligatorio, primero estuvo en el bachillerato, ahora está en la licenciatura. Es poco, pero peor es nada. No depende tanto del curso en sí, sino quién lo dé, quién imparta ese curso, se diseñó específicamente para estudiantes de derecho. Pero la experiencia, después de esos años, nos ha enseñado también que temas como la neurociencia, la neurobiología, son también indispensables, porque la psicología estudia la mente, pero la neurociencia estudia el cerebro. Kahneman, que es un psicólogo norteamericano, es el primer psicólogo en ser premio Nobel de Economía por los aportes de las teorías psicológicas a los procesos económicos. Él hizo una serie de estudios con otro psicólogo y de experimentos, y él concluyó que las personas somos bestias emocionales. Ya no solo personas, bestias emocionales. Douglas Noll dice, si usted pretende manejar un proceso de mediación exclusivamente desde el punto de vista lógico, irracional, está condenado al fracaso. Hay una serie de emociones, hay una serie, y lo más interesante es que la neurociencia nos enseña que todos los estímulos que percibimos las personas a través del cerebro, primero pasan por un escáner por nuestro cerebro emocional. Las emociones no están en el sistema endocrino, ni en el sistema nervioso, ni circulatorio, están en el cerebro. Se hace un primer escaneo en la parte del cerebro emocional, donde está el tálamo y donde están las amígdalas cerebrales, que tenemos una en cada hemisferio cerebral. Si nuestro cerebro detecta una amenaza externa, en 125 milisegundos, menos de un segundo, inmediatamente manda una señal, ya sea a nuestro sistema de supervivencia, que manda una señal que nos permite luchar, huir o quedarnos tiesos del susto. Si no se detecta una amenaza, entonces el estímulo va a las partes superiores del cerebro, donde está el cuerpo calloso del cerebro, el neocórtex o el córtex prefrontal, que es donde tenemos nuestro cerebro ejecutivo, el control de las emociones. El problema es que esa capacidad de reacción funciona también con amenazas emocionales, que es lo que yo llamo cuando a la gente se le mete el chuque. En una audiencia de mediación, una persona, un hombre, un muchacho, solicita los servicios del centro de mediación del Colegio de Abogados para tratar un tema de la guarda crianza de la hija en común que tiene con su esposa una niña de cinco años. Él llegó temprano, uno mediador tiene que estar por lo menos una hora antes para esperar a las partes. Ya desde ese momento son detalles para generar rapor o esa conexión con las partes. La señora llegó un cuarto de hora después, después entendí la molestia del señor. Cuando les tocó hablar, que habló primero el señor, porque así lo decidieron ellos, porque son las partes las que lo deciden, el señor habló, y habló, y habló, y dijo que el problema con su esposa era la impuntualidad de ella. Cuando le tocó hablar a ella, ella se volvió donde mí y me dijo, ¡qué exagerado! Eso fue suficiente para que el muchacho se levantara, se me acercara, me señalara con el dedo, me gritara y me dijera, ella me está violentando y usted se lo está permitiendo, porque además usted es mujer como ella. Uno tiene que aprender a controlarse y regular sus emociones. Entonces me dijo, y además yo tengo una reunión. Entonces yo le dije, no se preocupe, Eric, valore que es más importante para usted en este momento, si la reunión que usted tiene o tratar el asunto por el cual usted pidió los servicios del centro de mediación. Y me dijo, y además me estoy meando. Entonces yo le dije, si quiere vaya a mear, y si quiere cuando vuelve, continuamos. Fue al baño, volvió, se sentó. Entonces yo le dije que eso se llama normalizar la situación. Por cierto, dígame, ¿qué lo hizo usted escogerla a ella? Ah, bueno, ella es una excelente esposa, sabe cocinar, sabe planchar, quiere a mi mamá porque yo la odio. es buena madre, si no fuera por la impuntualidad de ella, mi relación con ella sería perfecta. A usted le dan ganas de agarrar a la otra y hacerle así, pero usted no debe. Usted circula el comentario, ¿qué le parece lo que acaba de decir él? Al final ellos quedaron que iban a ir a terapia, se les advierte y se les pone por escrito que eso no es un acuerdo jurídico y que por lo tanto el incumplimiento no da lugar a ir a ejecutarlo a la vía judicial, que si no se ponen de acuerdo finalmente en la guarda crianza de la niña, eso solo lo puede fijar un juez de familia por el artículo X del código de familia y usted todo lo pone por escrito para que todo quede debidamente, precisamente para blindar el acuerdo. Esas cosas no nos las enseña el derecho, la parte técnica porque en especialidad no es el derecho laboral pero el grueso de las mediaciones que se hacen ahora en los centros son mediaciones en materia laboral. Usted lo estudia, pregunta, busca porque la preparación es la base del éxito en una negociación y lo dice Harvard, el proyecto de negociación de Harvard por tres veces. El éxito de una negociación está en la preparación, prepárese, prepárese, prepárese. Desde la logística, desde la atención a las partes, la sala de mediación, la parte técnico-jurídica, uno tiene que llegar bien preparado pero desde todo punto de vista y aún así ¿qué lo prepara uno para esas reacciones animales, como dicen los psicólogos, de las partes? Chris Bosch es un agente del FBI, experto en el tratamiento de mercenarios, asesinos, secuestradores, él dice que él utiliza lo que él llama la empatía táctica y que le da resultados en la práctica. Él dice, yo primero utilizo mi voz de DJ nocturno para calmar a la gente y lo que hago es escuchar para entender y ese es uno de los siete hábitos de las personas altamente efectivas de COVID, el quinto hábito, escuche para luego ser entendido, el mediador tiene que escuchar, habla menos y cuando habla es para preguntar, el juez tiene que aprender a escuchar, el que atiende público en las organizaciones para trabajar en materia laboral desde lo que la doctrina llama ahora las micro inequidades, como que a fulanito le dieron una silla mejor que la mía, ya eso puede ser un punto de partida que genere una escalada de un conflicto, por eso me parece que el abordar los conflictos desde el punto de vista de soluciones negociadas es tan importante, por eso la ley los llama instrumentos de paz, la propia reforma laboral, temas como la comunicación, la asertividad, las psicodinámicas del conflicto, ahora en Estados Unidos se habla mucho de la empatía judicial, a una persona cuando la nombran juez, ese nombramiento no lo convierte en un ser imparcial, objetivo y neutral, sigue siendo un ser humano, sigue siendo una bestia emocional, sujeto a prejuicios, a sesgos, devaluaciones psicológicas y lo más peligroso es que eso funciona inconscientemente y el juez puede decir no, no, si yo, la resolución es perfecta porque yo soy el juez y no serlo, lo importante es ser consciente de que esas cosas existen, conocerlas y saber cuáles son para tratar en sus resoluciones de ser objetivo. Kahneman dice que el 97% de las decisiones que las personas tomamos están influidas por nuestro cerebro emocional, por eso creo que son temas tan importantes, ahí les pongo la perspectiva neurobiológica del conflicto y referido a la función del mediador o conciliador. Ojalá en los programas de estudio de las escuelas de derecho en Estados Unidos se está promoviendo desde hace años temas como la inteligencia emocional, Yale por ejemplo tiene un centro de inteligencia emocional, imagínense que bonito, temas como la teoría del conflicto que no se enseña en las escuelas de derecho y en los programas que la DINARRAC tiene un proyecto de generar como un esqueleto de los programas o los temas mínimos que debería tener un programa de formación de mediadores o conciliadores. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Rosita. Nos acompaña también en la mesa y tengo el honor de presentar a don Hernando París que es árbitro y abogado litigante, preside el consejo directivo del centro de arbitraje y mediación del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica, sede de la presidencia del centro iberoamericano de arbitraje CIAR en su condición de director del programa de resolución alterna de conflictos del Poder Judicial coordinó la redacción del anteproyecto de ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social aprobado como ley el 9 de diciembre de 1997. A su vez fue secretario general de la Corte y del Consejo Superior del Poder Judicial magistrado suplente de la Sala Primera de la Corte y ministro de Justicia y Paz. Como ministro don Hernando coordinó la redacción del proyecto de ley de arbitraje comercial internacional e impulsó su aprobación. Ha sido árbitro y mediador por más de 20 años y consultor del BID Banco Mundial de la AID de la SIECA de la OIT y otros organismos internacionales en materia de resolución alterna de conflictos. Este es pequeño resumen de alguien que tenemos hoy el honor de compartir la tarde y a quien le doy la palabra y agradezco su presencia. Buenas tardes. Entiendo que somos la última mesa del día. Sí, eso significa que tenemos unas tres horas más aquí. Voy a tratar de ser breve. doña Rosita ha hecho un excelente resumen del tema de la conciliación o la mediación laboral y no sólo laboral sino que ha ido más allá de eso y contándonos las experiencias de casas de justicia. Proyecto lindísimo que sí, que ya está cumpliendo casi los 20 años allá en el año 2000 cuando con el apoyo de don Edmundo Jarkin que entonces era el director de la de la oficina de sociedad civil, estado, derecho y no sé cuánta cosa del BID ayudó a Costa Rica con una pequeña colaboración técnica con la que con la anuencia del Ministerio de Justicia y la ULATINA se creó esa primera experiencia de casas de justicia que hoy atienden casi 50 mil casos al año como los que ha mencionado doña Rosita. Lindo también recordar historia, bueno, no voy a ponerme a contar muchas historias porque si no, no salimos ni a las 7 de la noche pero también coincidir hoy con el homenaje a nuestro querido amigo Luis Fernando que ahora estábamos recordando años dicen que ya es a cierta edad que comienzan a darse los homenajes entonces pero realmente muy merecido un gran profesional gran persona gran amigo y realmente honrado de poder estar hoy en este congreso que lleva su nombre y agradecer al colegio a la asociación y desde luego a la comisión de derechos laborales del colegio la invitación que me permite estar aquí como un outsider o un ajeno al derecho laboral probablemente alguna parte de mi hipotálamo como lo que dijo Rosita que se asusta cuando ve uno algún peligro de alguna manera ver tantos profesionales expertos en derecho laboral gente que sabe el día a día el derecho laboral acá reunidos y yo realmente no es mi materia por razones del destino le decía yo Rosita hemos tenido la oportunidad quienes hemos estado en la resolución alterna de conflictos de estar un día materia laboral otro día materia civil otro día materia comercial y transversalmente estar un poquito en todas estas materias desde esa perspectiva es que más que la presentación que tenía preparada y que entiendo que igual se la circulan voy a referirme a temas puntuales que me preocupan de un proyecto lindísimo que ha sido la reforma procesal laboral y que ha tenido realmente un impacto y tendrá un impacto muy positivo para el país y que en materia procesal realmente es una pieza en mi criterio jurídica bastante completa y bien hecha pero en materia arbitral es interesante pero estamos hablando lenguajes diferentes la materia de conciliación en la reforma procesal laboral probablemente no tiene mayores cambios señala y afina algunos temas está eso sí el tema que señalaba doña Rosita ahora de la representación profesional letrada en las audiencias de conciliación pero donde realmente encontramos un cambio radical y que implica también un reto para el ministerio de trabajo que viene a asumir una competencia que nunca antes había tenido en materia de arbitraje y para los profesionales en la materia laboral que como todos ustedes aquí reunidos me imagino que serán pocos los que han hecho realmente arbitraje laboral y me atrevo a preguntarles me dicen que no podemos hacer preguntas ni cosas de estas interactivas pero nada más que me levante la mano quien ha llevado como árbitro un arbitraje laboral para ver cuántas manos se levantan nadie ¿quién? ¿dónde está Eugenio? ¿qué se me dice Eugenio? Eugenio bueno es que Eugenio ha hecho de todo Eugenio hay que preguntarle ¿qué no ha hecho? pero o sea veamos esa es la realidad a la que nos enfrentamos a partir del primero de julio que es algo totalmente novedoso si yo les dijera a ustedes ¿cuántos de ustedes han estado en una conciliación laboral? levanten la mano ahí si hay manos es decir hay una experiencia acumulada en materia laboral natural a la conciliación pero en arbitraje no y esa falta de experiencia nos lleva ahora a situaciones que son un poquito complicadas para poder implementar la reforma procesal laboral en materia de arbitraje para empezar vean que interesante en el año 97 cuando se promulga la ley de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social 7-7-27 el 9 de diciembre de 1997 perdón uno de los temas importantes que trae la ley es que se supera la dicotomía entre acuerdo entre cláusula arbitral y compromiso arbitral antes de la reforma antes de esta ley para poder ir a arbitraje yo tenía que suscribir un compromiso arbitral ¿qué era el compromiso? cuando yo ya tenía un conflicto cuando ya todas esas cosas que dijo doña Rosita ahora se habían activado en los cerebros y la gente está beligerante y luchando y litigiosa en ese momento suscribo el compromiso arbitral ¿por qué? porque el compromiso arbitral se da frente a un conflicto ya surgido y parte de los requisitos del compromiso arbitral es ambas partes ponerse de acuerdo sobre cuál es la manera de resolverlo sobre qué verse el conflicto cuáles son las reglas del juego para resolverlo entonces ¿qué pasaba en la práctica antes de la ley RAC? la realidad es que había muy poco arbitraje porque casi nadie ya cuando estaba el conflicto sobre la mesa decía ah bueno vamos a poner un acuerdo y vamos a afinar el lápiz y estos son los elementos que va a resolver el árbitro y esta es la hoja la ruta en la que se va a discurrir el arbitraje entonces se rompe y así ha venido la doctrina arbitral a hacerlo en los últimos 30 años romper esa necesidad esa diferencia entre cláusula arbitral y compromiso entonces yo ponía la cláusula en el contrato pero para tener acceso a la jurisdicción arbitral tenía que firmar el compromiso entonces se supera y se dice vamos a ir al concepto genérico de acuerdo arbitral básicamente que exista una voluntad inequívoca de las partes de ir a arbitraje en vez de la jurisdicción común eso estaba superado en la ley RAC viene ahora la norma en la reforma procesal laboral y lo que nos dice es que artículo 602 deberá suscribirse un compromiso de arbitraje es un compromiso arbitral que deberá contener al menos la descripción del diferendo jurídico que se está sometiendo a arbitraje entonces vean que no hay duda de que cuando hablamos de compromiso arbitral en la reforma procesal laboral estamos hablando del compromiso arbitral clásico de años atrás cuando yo tenía que describir el diferendo jurídico ¿cómo hago yo para describir un diferendo jurídico cuando ese diferendo no ha surgido? y eso es consistente con la misma ley cuando en el 603 dice que o me pierdo si es el 603 cuando dice más adelante que la que no puedo que la cláusula arbitral no es válida cuando está incorporada en el contrato al inicio de la relación y poniendo a serie de condiciones entonces la cláusula arbitral no es válida necesito el compromiso arbitral y para que haya compromiso arbitral tiene que haber surgido el conflicto entonces yo me pregunto y eso es una pregunta ya desde el punto de vista práctico ¿cuántos arbitrajes lograremos consolidar lograremos abrir la competencia jurisdiccional arbitral cuando vamos a limitarlo a algo que no existía antes antes de la reforma procesal laboral se aplicaba la ley RAC artículo 1823 en el sentido de que bastaba el acuerdo arbitral con la reforma procesal laboral cerramos esa puerta no es el simple acuerdo no es la cláusula sino que es el compromiso arbitral con los requisitos que establece la ley siguiendo siguiendo con con estos temas de lenguaje que nos encontramos en este en este encontrarnos en el universo entre el arbitraje y el derecho laboral dice también la reforma procesal laboral que cuando se suscribe el compromiso yo puedo presentar la excepción de litis pendencia no, cuando yo suscribo el compromiso no hay una litis pendencia lo que hay es la excepción de compromiso arbitral entonces es interesante porque parecieran dos redacciones separadas en la parte de arbitraje dice litis pendencia pero en la parte redactada de la parte procesal del código 503 inciso 1 dice que es la excepción previa de compromiso arbitral ahí si está digamos en el lenguaje universal correcto entonces son dos normas diferentes pero entenderíamos que la que viéramos de aplicar es el 503 inciso 1 que es la que está digamos correcta en cuanto a la técnica ahora superando el tema del lenguaje a fin de cuentas pues el resultado es el mismo en el sentido que excluye la jurisdicción ordinaria laboral y la virtud que tiene el compromiso arbitral es decir vamos a aplicar la jurisdicción arbitral y no la jurisdicción laboral las normas que referían a la cláusula arbitral nula son 602 y 603 otro de los temas interesantes que plantea la reforma procesal laboral es que a diferencia de lo que pasa con los conciliadores y mediadores de quienes doña Rosita se queja que lo hacen por la libre y que nos cuenta ahora que la DINARAC está haciendo una norma para que no se pueda hacer por la libre sino en centros autorizados norma que me imagino que ya pasado mañana sino ante ayer deben de estar presentando ante la sala constitucional porque parte de los temas por los que en el proyecto de ley RAC en aquella época se planteó la libertad de mediar o la libertad de conciliar es que al no existir una carrera profesional que es lo que permite pegar por lo menos hoy con alfileres las colegiaturas obligatorias tratándose mediación y conciliación no existía nada no existía entonces en servicios técnicos de la asamblea no es imposible ser inconstitucional o sea es complicado limitar el ejercicio de la conciliación y la mediación ahora que pasa en materia arbitral en materia arbitral pasa exactamente el sentido opuesto de lo que ha planteado bien doña Rosita en materia de conciliación y medición resulta ahora que para poder arbitrar yo tengo que formar parte de una lista primero tengo que ser abogado tener al menos cinco años si no recuerdo mal de graduado pero además formar parte de la lista de árbitros del ministerio de trabajo y seguridad social lista que dice la ley deberá conformarse con al menos con al menos 20 árbitros elegidos mediante concurso público ¿qué es lo que pasa con esto? que ya los centros privados que hoy por hoy tienen listas de árbitros que ejercen arbitraje privado ya no podrían tener sus propias listas o ya no podrían no, ya no van a poder tener sus propias listas porque la elección de los árbitros debo hacerla de la lista que llevará el ministerio de trabajo y seguridad social esa exclusión esa exclusión pareciera que tiene su origen en una cierta defensa que se quisiera hacer de que quien ejerce el arbitraje haya tenido por lo menos algún tipo de control por parte del ministerio de trabajo al ser elegido como árbitro ahora vean que ese control no quedó para los conciliadores quedó únicamente para los árbitros me parece complicado por un lado bueno desde luego el ministerio de trabajo está publicando su reglamento o estará publicando el reglamento próximamente para hacer el concurso y escoger las listas de árbitros pero desde el punto de vista de competencia los centros privados me parece que limita bastante algo que es importante en un centro privado que es poder competir con una lista de árbitros versus la lista de árbitros que tenga otro centro versus competencia calidad pero ahora la lista va a ser una lista nacional la única excepción que podría haber en este caso cuyo origen francamente lo desconozco es lo que establece el 613 del código de trabajo con base en la redacción que quedó en la reforma prosa laboral que dice que el colegio de abogados y abogadas de Costa Rica está facultado para organizar centros de arbitraje laboral en los cuales no se cobre costo alguno de los trabajadores y trabajadoras cuyo ingreso mensual actual o último los haga creadores de recibir asistencia legal gratuita en los términos que dispone el 454 del código de trabajo tales centros tendrán listas propias de árbitros y se regirán en todo lo demás por lo dispuesto por el código de trabajo entonces vean que la ley hace una exclusión la lista que llevará al ministerio de trabajo será para el ministerio de trabajo y para los centros pero el colegio de abogados podrá organizar centros que tengan listas propias el origen de la norma no tengo la menor idea interesante porque hace me parece de alguna manera una referencia a las defensorías sociales porque dice que no le puedo cobrar aquellos trabajadores que se encuentren en la situación de asistencia que establece el 454 del código de trabajo pero no significa que no pueda cobrarle a los que excedan ese monto entonces pareciera que habría una posibilidad interesante para el colegio de abogados de uno hacer una labor social en cuanto a los casos que tengan ese monto mínimo o ese ingreso mínimo perdón y eventualmente una labor de competencia en el mercado en lo que tenga que ver con el monto mayor pero bueno eso es un tema que habrá que verlo pero si es una regulación diferente lo otro que establece expresamente el código que no lo establece para la conciliación es que los centros que se dediquen profesionalmente o habitualmente a arbitrar en materia laboral deberán estar autorizados por el ministerio de trabajo entonces bien que interesante lo que se plantea aquí allá en el año 97 cuando se aprueba la ley RAC en el título cuarto de la ley se le da la administración perdón la autorización de los centros al ministerio de justicia y allá por el año 2001 se crea la DINARAC que es la dirección nacional de resolución entre conflictos entidad que está a cargo de la autorización de todos los centros del país que ejercen mediación arbitraje conciliación o cualquier otro medio de resolución anterior de conflictos pero viene ahora la reforma procesal laboral y dice bueno pero si usted se dedica a la materia laboral tendrá que ser autorizado por el ministerio de trabajo y no sólo tendrá que ser autorizado por el ministerio de trabajo sino que también será fiscalizado por el ministerio de trabajo entonces ¿qué pasa con un centro no sé que hace civil comercial y también laboral bueno tendrá que ir al ministerio de justicia a acreditarse y después tendrá que ir al ministerio de trabajo a acreditarse en lo que compete lo laboral el ministerio de trabajo un poquito en la tesis de simplificar trámites lo que está planteando es que básicamente todo centro en el país estará autorizado por la DINARAC pero adicionalmente los que ejercen laboral tendrán un pequeño trámite adicional para acreditarse al ministerio pero la base va a ser DINARAC porque lo contrario también lo que implicaría es duplicar los procedimientos y duplicar los trámites de autorización teniendo que presentar a la DINARAC lo mismo que presenta al ministerio de trabajo entonces en principio esa es la línea por la que se está pensando hacer el trámite de autorización pero vean que no deja de ser también complicado en términos de compilar estadísticas es decir vamos a tener centros con un régimen centros con otro régimen pero bueno nuevamente esa es la forma en la que quedó en la que quedó regulada algo que es importante aclarar es que en este arbitraje que estamos hablando principio es decir nos referimos al arbitraje individual o colectivo en conflictos jurídicos en este arbitraje las partes eligen a los árbitros la eligen dentro de la lista y pagan a los árbitros es decir el servicio de arbitraje no es gratuito yo tengo el trabajador tiene que pagar al árbitro y el patrono tendrá que pagar al árbitro y si escogen un tribunal de tres entre esos dos escogen el presidente y tendrá que pagarse habrá que ver aquí no está todavía claro la utilización del fondo en qué circunstancias cabriono en esto pero esto es diferente del arbitraje en materia de conflictos económicos sociales donde ahí sí los árbitros o será arbitraje judicial o será arbitraje del ministerio de trabajo pero vamos a tener un arbitraje digamos subsidiado en el caso de los conflictos jurídicos el árbitro se paga entonces cuál es la sanción si yo no pago el árbitro y aquí vienen también temas temas de constitucionalidad eventual que no oigan los magistrados de la sala constitucional desoigo a la parte que no paga entonces si yo no aporto sufragando los gastos del arbitraje no toman en cuenta mi árbitro toman en cuenta únicamente el otro árbitro el que sí pagó entonces tenemos un árbitro pagado por una parte que es el que decide por todo el conflicto porque la otra parte no pagó y no sólo eso sino que yo desoigo la prueba y no hay participación procesal de la parte que no paga entonces complicado en una materia como laboral donde hay un derecho social de fondo es decir este es un tema que se las trae y particularmente la sanción de que yo no tengo árbitro o sea hay un único árbitro que es el árbitro que pagó la otra parte vean que interesante en materia civil y comercial si yo no pago la otra parte la parte actora garantiza el 100% y eventualmente pues puede ser que no se me oiga en una audiencia donde tengo que pagar una carga procesal para sostener la audiencia o para pagar una prueba pero el tribunal arbitral se integra conforme la ley se integra con los tres que no se me excluye de tener un árbitro designado entonces pareciera o llama la atención porque en una materia un poco más sensible digámoslo así como sería lo laboral optamos por un modelo en el que es digámoslo así más duro con la sanción por no pagar cuando hay un principio de acceso digamos gratuito a la justicia el otro tema el otro tema interesante es donde se van a realizar los arbitrajes o sea quien administra estos arbitrajes en materia de conflictos jurídicos el ministerio de trabajo va a tener sus centros de arbitraje porque así lo dice la ley centros que se van a denominar unidades de resolución alterna de conflictos porque la idea precisamente por todas estas dificultades que pueda llevar el volumen en los casos arbitrales por necesitar que firmaran un compromiso y todo lo demás que hemos señalado aquí estas unidades van a ser no solo arbitraje sino que van a encargarse de la conciliación y van a encargarse de la asesoría o sea se van a convertir ya en verdaderos centros RAC como funcionaría una casa de justicia una casa de justicia yo llego con un conflicto se me atiende se me escucha se me asesora hay un filtro eventualmente puedo pasar una conciliación y eventualmente si no de acuerdo puedo pasar un arbitraje entonces hay una multipuerta de servicios y esa es la manera en la que está planteado que opere en el ministerio en el ministerio de trabajo operando como dice la ley a nivel regional de manera que conforme la división administrativa o la definición competencial que haga el ministerio tocará en Liberia en Heredia en Alajuela presentar el arbitraje si yo opto por el mecanismo privado entonces yo simplemente lo que haré es ir al centro privado de arbitraje que corresponda no hay limitación de territorialidad y ese centro se encargará de dar el trámite y en esto es importante si yo opto por un centro privado no tengo nada que ir a hacer el ministerio de trabajo simplemente voy directo al centro privado lo que si va a tener el centro es que la lista de árbitros que va a tener a disposición de las partes no es una lista propia sino que la lista del ministerio entonces el ministerio tendrá que tener eso en la página web o tenerlo a disposición de las partes para que cuando yo decide ir a un arbitraje simplemente pues lo tengo que escoger dentro de la lista si yo escojo un árbitro que no está dentro de la lista en principio la sanción sería la nulidad y permítanme dos apreciaciones finales interesantes también con las diferencias entre el arbitraje laboral y el arbitraje de la ley RAC una es que el arbitraje laboral en algunos otros temas más bien fue mucho más allá de la ley RAC nosotros tenemos un resabio en la ley RAC de aquel principio que existía antes de todo este proceso en los últimos 30 años donde la competencia del tribunal arbitral se la daba el juez en el código viejo para nosotros poder ir a una jurisdicción arbitral tenía que haber clausa arbitral después el compromiso y el juez era el que daba la competencia la tendencia moderna es la aplicación del principio competens competens que lo que significa es que corresponde al propio tribunal arbitral darse su competencia es decir yo defino yo examino la cláusula arbitral o el acuerdo arbitral o en este caso será el compromiso arbitral y conforme a ese examen yo determino si soy competente o no y cuáles son los alcances de mi competencia en materia de arbitraje civil comercial esa norma quedó atenuada con una apelación ante la sala primera de la corte entonces ustedes van a un arbitraje civil comercial y tiene apelación ante la sala primera de la corte aquella decisión que haya disconformidad en alguna de las partes en relación con la apelación entonces perdón en relación con la competencia entonces yo apelo a la sala primera y la sala está demorando en este momento creo que yo entre 12 meses y 18 meses para resolver interlocutoriamente la competencia que viene el tribunal arbitral la reforma procesal laboral tuvo la virtud de eliminarlo la competencia la fija el propio tribunal arbitral sin apelación entonces por ese lado un avance increíble para el proceso arbitral pero por otro cambia las reglas y el arbitraje que normalmente tiene como producto final un laudo que es definitivo e irrevocable se convierte en una resolución apelable porque resulta que el laudo tiene apelación ante la sala segunda de la corte y por qué apelación porque lo que dice es que ante el recurso que presento ante la sala la sala puede anularlo y reenviarlo si es por tema formal procesal o bien puede proceder a reponer el fallo es ir a anularlo y dictar el fallo que corresponda en sustitución del tribunal arbitral entonces vean desde la perspectiva de la doctrina arbitral es un tema bastante grueso porque lo que implica es que ya no tengo laudos definitivos e inapelables sino que ahora en vez de simple nulidad o simple no en vez de nulidad en casos graves violación de normas de orden público falta de competencia el tribunal un escenario de la acción de orden público sería un laudo arbitral que falle violando derechos irrenunciables entonces ya lo teníamos ya el remedio lo teníamos ahí pero me imagino que un poco por desconfianza lo que se hace es decir ahora la sala segunda de la corte lo verá en una especie de apelación sustituyendo al tribunal arbitral y pudiendo fallar por el fondo del asunto de manera diferente esto es es decir nuevamente la reforma procesal laboral tiene cosas importantes me parece que procesalmente da avances importantes a derechos también pero si llama la atención que en la materia arbitral particularmente vamos a tener que hacer un ejercicio importante de interpretación de crecimiento de jurisprudencia etcétera para poder darle verdadera vida a la figura arbitral que pareciera que es el sentido el sentido de la reforma cuando bueno ya que se quedó ahí la primera filmina son como 50 pero esas se las pasarán ahí vean que vean que perdón voy a pasar a la segunda las otras 48 olvídense no hay problema bueno no pasó la segunda no pasó la segunda pero nada más lo que quería concluir era decirles que pareciera que el sentido de la reforma procesal laboral y lo que ha sido la evolución legislativa en costa rica a partir del 41 y 43 de la constitución que es un derecho fundamental ir a arbitraje el artículo 2 que yo tengo el derecho de recurrir al diálogo la negociación eso lo repite la reforma procesal laboral diciendo que es un derecho fundamental primordial que acudamos en materia laboral a la mediación al arbitraje a la conciliación a métodos alternos entonces es la filosofía de la reforma pero si queremos hacer que esa filosofía cobre vida vamos a tener que hacer un ejercicio importante de interpretación de trabajo de análisis de jurisprudencia para que el arbitraje particularmente no tanto la mediación que eso la conciliación para que el arbitraje podamos convertirlo en letra viva y que no se nos quede como un capítulo más en la reforma muchísimas gracias muchas gracias a don Hernando y nos quedamos sin batería eso fue lo que pasó entonces si allá arriba pueden pasar a la filmina número dos por lo menos para darle ahí yo es que perdón para que no supieran que estaba sin batería dije no mire es que no la voy a presentar era para no decirle no los quería echar al agua doña Rosita en vista como dijo don Hernando que el que ríe de último ríe mejor aunque no había debate no había preguntas doña Rosita quiere hacer un pequeño comentario a lo que usted dijo yo le doy el derecho después de refutar también no solamente que la sala constitucional si tiene la preocupación sobre el acceso a la justicia en el caso del arbitraje pero la sala resolvió no vía acción de inconstitucionalidad sino amparo el reclamo de una persona que había suscrito un contrato de arrendamiento y él dice que no leyó y el contrato de arrendamiento tenía una cláusula arbitral compromiso arbitral de que en caso de que cualquier diferencia en la ejecución del contrato se iría en arbitraje él no tenía para pagar el depósito y la primera mensualidad y quedó en un acuerdo con el dueño del apartamento de que en el siguiente mes le pagaba pasó el siguiente mes tampoco tenía para pagar el depósito el señor intentó una conciliación no lograron conciliar y el señor basándose en la cláusula arbitral presentó el requerimiento arbitral en un centro privado y obviamente el centro privado para poder oírlo le dijo deposite 2.500 dólares para el arbitraje y el señor dijo no tengo para pagar los 1.500 del depósito del alquiler pues tampoco tengo los 2.500 dólares y el centro le dijo pues no se le puede oír entonces él presenta el amparo la sala pide informe al centro el centro dice que la cláusula es totalmente legítima conforme a la ley que no es una cláusula patológica y la sala tuvo que declarar sin lugar el amparo bueno decían que no entonces aprovechemos para no muy brevemente el problema el problema que se nos presenta específicamente en la materia laboral es que la norma lo que está haciendo es quitándole la representación o la elección de árbitro en el tribunal entonces ese equilibrio o esa esa posibilidad de integrar el órgano que resuelve se lo estamos negando por la vía legislativa ante la imposibilidad de pago importante recordar ahora lo que mencionaba doña Rosita el arbitraje no está hecho para todo es decir nosotros tenemos un universo de mecanismos para resolver conflictos la conciliación particularmente me encanta en materia laboral el arbitraje me parece que en materia laboral estaría reservado para casos muy específicos o sea yo no veo no veo no veo volumen en esa materia sobre todo si la jurisdicción laboral sigue mejorando y sigue trabajando como está trabajando ahora donde incluso los plazos de un proceso laboral pueden llegar a ser más cortos que los de un proceso arbitral entonces es interesante cómo se ha venido dando esa evolución ahora incluso tenemos juicios orales tenemos grabación de audiencia no tenemos transcripción de audiencias mientras que en materia laboral por un tema limitación de recursos muchos centros todavía siguen con la tradicional transcripción de audiencias entonces importante la justicia arbitral no es para todo el mundo simplemente son opciones que se plantean y lo importante es que estén a disposición pero sí con los cuidados de que podríamos estar rozando temas constitucionales si dejamos sin representación a una parte en un tribunal arbitral únicamente porque no puede pagar los montos entonces pero sí lástima que no se pongan a hacer preguntas porque es un tema que tiene pero bueno cualquier cosa ahí tienen los correos para que bueno un fuerte aplauso a nuestros dos expositores agradecerles a todos recordarles que mañana estamos registrándonos a las ocho y a las ocho y media iniciamos con los conflictos colectivos de carácter económico social y el arreglo directo y gracias por estar aquí buenas tardes a todos gracias